y hemos terminado de desayunar y nos estamos montando en el coche para ir a dar un paseo con las niñas por supuesto llevamos aquí las mascarillas nos hemos preparado para que lo que pueda pasar como para protegernos cuando estemos con más gente pero no vamos a entrar en restaurantes en cafeterías en bares de nada y listo nos hacen mucha ilusión salir de casa por fin después de tantos días ahí encerrados que nos dé el aire en la cara y todo en verano se come esto fresquito mirad que es súper gol para comer tenemos hoy no vamos a compartir entre pao y yo porque no nos apetece ni cocinar ni pedir comida o no son casi las 5 hemos estado preparando cosas con el ordenador tal como locos están estando dentro oído para que estoy aquí y ya es el día siguiente es domingo y por fin vamos a hacer algo fuera de casa vamos a ir a pasear a una ciudad pueblecito no es ese ciudad o pueblo san juan capistrano se llama y es como lo típico súper yo me lo imagino tipo santa bárbara súper inspirado en españa bueno súper inspirado en españa con mucha herencia española lo que tiene mucho encanto por lo visto nunca hemos ido son ciudades verdad aunque sean del vibe de que es un pueblo son ciudades bueno vamos a ir allí hemos desayunado algo en casa porque yo no sé si es del cobit o no pero nos levantamos más tarde de lo que nos levantamos yo antes me levantaba a 6 y media 7 si dividía como tarde uno me levanta a las 9 otra vez ayer también y luego yo me levanto con hambre entonces hemos tenido que comer algo porque era incapaz de montarme en el coche sin comer nada así que nada nos ponemos en camino y nos vemos en san juan capistrano la primera parada ha sido una creper y que parece que tiene cosas veganas lo que pasa que las cosas veganas que tienen son dulces lo demás es todo queso suizo queso emmental que nos suena súper bien pero evidentemente no hemos visto que también tienen unas baguettes que si son baguettes francesas y no es pan americano nos vamos a pedir un bocadillo para compartir uno que tiene lleno de verduras buenísimo yo tengo mucha hambre otra vez yo no sé y hemos desayunado bueno hemos desayunado poco porque sabemos que veníamos aquí esta baguette estaba increíblemente buena no tanto el relleno que no se han enverado muchísimo pero el pan era desde luego no era pan de aquí está increíble súper rico sí súper rico ahora nos hemos quitado la camisa yo me la he puesto en la básicamente en la cintura porque hace un calor de loco me he parado aquí en la sombra para grabar porque en cuanto se haga el sol voy a estar así así que nada hemos venido a la calle principal nos vamos a dar un paseo por aquí no hay mucho que ver pero vamos a ver cuando digo que me gustan las casas españolas esto es un pueblo español entero toda la arquitectura es así vamos a entrar a la misión nos hemos pagado 20 dólares por los 2 28 28 dólares los dos nos han dado esto que tiene audio guía así que al menos pues eso vas aprendiendo algo durante el camino mirad qué maravilla de jardines precioso mirad qué barbaridad de cactus ya hemos salido del sitio de éste y estamos dándonos una vuelta para tomarnos algo eso vamos a intentar tomarnos algo en algún sitio y a dar un paseo por otra calle que hay hemos estado en la misión está muy chula por dentro pero mucho calor mucho calor todo el rato al sol y ahora hemos venido a tomarnos algo fresquito y a tomarnos unas chips realmente no sabemos dónde ir a tomar nada y hemos visto un sitio mexicano hemos dicho chips con guacamole el pico de gallo muy bueno a las 4 de la tarde ya estamos en casa he venido durmiendo literal en el coche está como a 25 minutos creo de laguna beach venía reventar en el coche las dos estas venían reventadas también hemos comido en el sitio ese mal comido porque sólo podíamos comer chips con el guacamole o sea no había tacos ni nada que pudiéramos comer nosotros nos hemos dado un paseo más pero es que hacía mucho calor creo que teníamos que haber ido o más temprano o haber ido como más al final del día y haber estado pues eso más cuando no haga tanto calor no es calor de españa de 40 grados pero de estar el sol de pie la cámara las perras estábamos cansados así que nos hemos venido y no sé si ir un ratito a la playa o si descansar yo creo que quiero descansar y a las 6 se puede ir con las señoritas a la playa igual a las 6 vamos y nos damos un paseo y caminamos por el agua está buenísimo en su punto pero esta no era la primaria no era había otras más importantes hemos descansado y luego nos hemos puesto a organizar algunas cosas que teníamos que organizar en el ordenador y ahora estamos con el teléfono está paul escribiendo esta de la compra para los días que nos quedan aquí porque queremos organizarnos las comidas pues eso al final una vez que nos dure dos o tres días tipo así para aunque tenemos que trabajar poder disfrutar en el tiempo que tenemos libre de laguna y ya está eso estamos haciendo planes de padres nunca mejor dicho y vamos a ir a caminar por la playa pero se nos ha hecho un poco tarde planeando esto que hemos dicho que teníamos que organizar en el ordenador y ahora ya vamos a ir al súper tareas de padres y 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 ha pasado un montón de rato hemos vuelto de la compra yo me he puesto el pijama que siento que no me quito el pijama pero tenía muchas ganas de quitarme el body ese realmente es que para ir a hacer pis con ese tipo de ropa tenía que quitar todo entonces como que he hecho pis me lo he quitado y he dicho no me lo pongo otra vez me pongo ya mi pijama así que nada me queda lavarme la cara y ahora Pau nos ha estado preparando una super quesadilla así que vamos a cenar eso quesadillas de tofu, verdura y queso y con eso nos vamos a ir a la cama mañana el lunes y sentimos como que hemos estado de vacaciones que no ha sido vacaciones ha sido covid pero como que hemos estado lejos del trabajo y nos da los dos como un poco de vértigo volver mañana porque va a ser como volver al trabajo pero aparte ponerte al día de todo lo que ha pasado en una semana y lo veréis en los próximos vídeos porque nos quedan todavía aquí un par de días así que suscribíos al canal dejadnos un super like dejadnos en los comentarios que os pareció esto como se llama San Juan Capistrano super bonito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!